El pasado 21 de julio, la Asamblea Legislativa declaró beneméritas de la patria a 14 destacadas mujeres costarricenses, algunas de ellas exalumnas o exfuncionarias de la Universidad de Costa Rica. Desde nuestra universidad nos regocija este importante reconocimiento a mujeres insignes en la ciencia, la salud, la política, el arte, la cultura y la protección del ambiente. Muchas de ellas incluso tuvieron cercanía con nuestra alma mater, desde la faceta de estudiantes, docentes, investigadoras y allegadas a las causas que nuestra comunidad universitaria ha defendido a lo largo de los años. El rector de la UCR también destacó que con estos benemeritazgos se da un paso más para reducir la brecha histórica en el reconocimiento de los aportes de las mujeres a la sociedad costarricense. Cada una de estas mujeres marcó a muchas generaciones con sus conocimientos, talento y servicio e invaluables trayectorias en muy variadas áreas del saber. Sabemos que aún falta mucho por reivindicar. Muchas mujeres más deben ocupar espacios protagónicos en nuestra sociedad y por ello reafirmamos nuestro compromiso, porque la equidad de género sea una realidad y no un discurso. Desde la Universidad de Costa Rica nos unimos a la celebración de contar con estos nuevos reconocimientos por el honor que representan hacia todas y todos los costarricenses.